Cuando llegues a Madrid, chulo la mía, voy a hacer el temperatriz de la mamía. Cuando llegues a Madrid, chulo la mía, voy a hacer el temperatriz de la mamía. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, pedazo de la España en que nací. Madrid, por el sabor, la cuna del requiebre y del chiquí. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, Madrid. Y en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tiene tu verbena, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es Canelfina y arruar la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, Madrid. Y en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tiene tu verbena, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es Canela Fina, que es Marra Tremolina, cuando llegues a Madrid, que sí.